Si usted considera que es el más pilo entre todos sus amigos, hay una aplicación con la cual lo puede comprobar. Se llama Preguntados y es nuestra aplicación recomendada del día de hoy. Esta aplicación es uno de los juegos de trivia más usados en todo el mundo. Son seis categorías en las que ustedes pueden participar con amigos, familiares o con más de 5 millones de personas alrededor de todo el mundo. Las preguntas van desde ciencia, pasando por cultura general y van hasta los deportes. El primer jugador que logre las insignias de cada una de las categorías acertando las respuestas correctas será el ganador del juego. Disponible para iOS y para Android, Preguntados se convierte en una aplicación perfecta para aprender en esta cuarentena mientras se divierte. Pronto más recomendaciones tecnológicas aquí en la calle 96.9 FM, la manda más.